El activador ruminal casero es un suplemento energético proteico, el cual se utiliza en ovinos bajo pastoreo extensivo. Este suplemento lo que va a hacer es favorecer la degradación de forrajes de baja calidad que el animal está levantando en el pastoreo. Para los bloques utilizamos una hormigonera que se usa en la avenilería y moldes de madera que nosotros realizamos acá en la agencia. Para la elaboración de la masa del bloque los ingredientes son harina de soja, maíz partido, cal, agua y melaza que contiene urea. El activador ruminal casero nosotros lo planteamos como una alternativa a las suplementaciones tradicionales con alimentos balanceados, ya que si bien han sido probados estas suplementaciones con alimentos balanceados comerciales, los mismos presentan ciertas limitantes como es el costo de los insumos y la infraestructura que se necesita para poder realizar la suplementación. Este activador ruminal casero tiene la facilidad de poderse realizar en el campo el mismo productor con la infraestructura que él mismo tiene en el campo y su logística al momento de la distribución es extremadamente sencilla que no se requiere más que una camioneta y una persona para poder realizar la distribución en el campo. En base a la respuesta productiva que hemos tenido, tanto en condición corporal, peso vivo y porcentaje de señalada, resultó ser viable este suplemento productivamente y económicamente. Actualmente tenemos un indicador que hemos sacado que el costo de una suplementación de una oveja periparto durante 60 días equivalió a un kilo de cordero gancho. Hay cierta demanda por parte de los productores, o por lo menos consultas al respecto de esto, y ya hay algunos establecimientos en el sur de la provincia que comenzaron a elaborar ellos mismos el suplemento y lo están utilizando en el periparto.